¡Buenos días al escenario de nuestro show! Vamos a hacer un instrumento muy lindo ahora, ¿eh? Quienes que no nos conocen, nos pueden buscar por Facebook Cronopios Urbanos Bluja Quienes que no nos conocen, nos pueden buscar por el mensajito Que lindo, que tu recitada es tuyo Cronopios Urbanos Bluja Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!